¿Qué tal? Buenas noches. Tras repasar la actualidad de Noticias Comunidad Valenciana, comenzamos ahora. Tertulia especial hoy en Canal 7 Televalencia. Dejamos un día más a nuestros políticos y la actualidad rabiosa de estos días de lado y nos centramos en un mundo apasionante, el mundo del periodismo. Les cuento, mañana por la noche a esta hora en el Ateneo Mercantil se van a entregar los premios periodísticos Comunidad Valenciana CESIF que cumplen ya su sexta edición. Este año los premiados han sido Antonio Ortiz Ortifus, en trayectoria profesional, Pere Valenciano, en periodista del año y Jessica Crespo, periodista revelación. Esta noche hemos conseguido tener a los tres premiados en Canal 7 de Televalencia. Enseguida les presento, porque también está con nosotros alguien que tiene que ver mucho con estos premios, organizador de los ganadores dones. Hablamos del sindicato CESIF y de su presidente. Daniel Matoses, buenas noches. Muy buenas noches, Ibia. Y bienvenido. Premios totalmente ya consolidados. ¿Quién lo iba a decir? Es la sexta edición, sí. Tú has estado en todos ellos también y sabes pues que lo iniciamos con muchísima ilusión y creo que se han cumplido las expectativas más positivas que podíamos tener con respecto al resultado de los premios. Afortunadamente el jurado, que tú formas parte de él, el jurado creo que está realizando una labor extraordinaria, el jurado que lo componen exclusivamente profesionales del periodismo y de la comunicación. No hay ahí ninguna injerencia de ningún tipo y yo desde luego lo que percibo tanto por los profesionales de los medios como por la sociedad en general es que hasta ahora pues habéis acertado plenamente. Y no es fácil año tras año dar estos premios. Por lo tanto yo creo que el mayor mérito es del jurado, de los que componéis el jurado. Bueno, Daniel Matoses también hace una labor importantísima en este caso. Vamos a presentar a los premiados porque como les decíamos hemos conseguido tenerlos esta noche a los tres. Antonio Ortiz, quizás el hombre no les diga nada, Ortifus, por supuesto que sí. Y buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Trajectoria profesional. Un premio importantísimo. De años, para años. Para años porque son 30 en Levante y con los otros cuatro desde el diario Valencia y tal pues suma 35 años. Realmente es de agradecer ese reconocimiento. Y además es un premio lo que me estaba diciendo con un jurado que lo avala todo ya. O sea, garantiza totalmente la importancia, la trascendencia de ese premio. Y saben ustedes lo que hizo Ortifus cuando recibió la noticia que era el premiado, pues una viñeta, lo que toca. Qué bonita esa viñeta. Sí, directamente al Twitter. Sexto como Camilo y como el rey. Dije, saqué creo que dos viñetas en ese momento. Porque sí, porque en ese momento estás... Contento. Reaccionas con alegría. Bueno, ¿se esperaba este premio Ortifus? No, la verdad es que no tenía ni idea de la nominación. No tenía ni idea. Pues siempre a veces que el humorista gráfico, pese a que está en prensa desde el principio, es algo que no sabes en dónde clasificarlo. Está siempre en las páginas de opinión. O sea, que en realidad yo muchas veces digo que eres más columnista gráfico que dibujante. Pero la gente, ¡ay, dibuja! Me viene alguien, ¡ay, mi hijo dibuja! Y yo siempre me canso decir, no soy un dibujante. El dibujo está al servicio de mi idea. A mí lo que me cuesta es escribir. A mí lo que me cuesta es decir, esa frase sintética y corta da respuesta a algo que no me gusta que están haciendo. Y el dibujo lo único que hace es firmar que ese soy yo, que ese trabajo es mío. Bueno, pues hablaremos largo y tendido. Gracias. Bienvenido, Ortifus, esta noche a esta tertulia especial. Seguimos con más galardonados. Va a recibir este año el título de Periodista Revelación. Eso quiere decir que ha destacado algo por mucho en su labor como periodista. Hablamos de Jéssica Crespo, que trabaja en estos momentos en la cadena SER. Jéssica, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Bienvenida. Encantada de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo se entera Jéssica Crespo de ese premio importante? Pues pensando al principio que era una broma y que se estaba metiendo un poco conmigo, porque siempre estoy un poco yo también de broma y tal en la redacción, y pensaba en serio que era una broma, que no podía ser que hubiesen pensado en mí, porque no quiero sonar un poco reiterativa, pero es cierto que, claro, lo que te da un poco más vértigo de esto es el jurado que ha valorado tu trabajo. Entonces, pensar que personales profesionales de tanta trayectoria y prestigio hayan valorado tu trabajo, sí que te da un poco de vértigo. Entonces, ya te digo, en principio pensaba que era broma. Bueno, hablaremos con Jéssica de la radio y de la llavor. De la llavor, claro, claro. Bienvenida también, Jéssica. Gracias. Nos queda el periodista del año. Esto suena bien, ¿eh? De verdad, periodista del año. Este año, para Pérez Valenciano, que es el director del periódico de aquí. Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Enhorabuena también. Muchas gracias. Ganador destacado, importante, ¿eh? Yo, la verdad, creo que no lo merezco. Periodista del año suena súper rimbombante y llevo 18 años trabajando de periodista. Yo cuando me llamaron, en ese momento no reaccioné muy bien. O sea, no reaccioné. O sea, no reaccioné. Se lo comenté a mis compañeros. Es verdad que cuando llegué a mi casa a mediodía me puse a llorar. No está muy de moda decirlo, pero que llegué a mi casa y me puse a llorar. Porque ha sido mucho trabajo el que hay detrás del periódico de aquí. Es un periódico pequeñito. Impreso de papel, de lo que hablaremos también ahora, con un mérito destacado. Proyecto emprendedor detrás de Pérez Valenciano y creando puestos de trabajo en un momento tan delicado. Esto sí que mereces ser periodista del año, Pérez, ya te lo digo yo. Espero aguantar unos años, porque si me caigo pasa mañana, pues me quedo un poco mal. Pero bueno, increíble. Bueno, pues bienvenido también, Pérez. Señor Matos, ¿esa alegría en los tres galardonados? Sí, sí. Eso nos produce a nosotros también una grandísima satisfacción. Porque lo que pretendíamos cuando iniciamos esta andadura era precisamente eso. Reconocer la importantísima labor que realizan los profesionales de los medios de comunicación. Y además, en esta última etapa, pues muchísimo más complicada por el tema del trabajo, de los despidos que han habido, de cómo se han tenido que reinventar con el tema de los medios de comunicación. en papel y digital, que es una cuestión que yo creo que ha sido problemática y singular, y se han tenido que reinventar mucho. Y queríamos reconocer eso porque creo que realizan, como he dicho antes, un papel importantísimo en que la libertad con mayúsculas se perpetúe a través de la libertad de expresión, que es fundamental para que un Estado de Derecho tenga continuidad y se desarrolle en los términos que convienen a la ciudadanía. Por lo tanto, el periodismo está desarrollando en este país un papel importantísimo. Incluso algunos viñetistas con el riesgo de su vida, como ha ocurrido en Francia. Y creo que había que estimularles, efectuar ese reconocimiento social y animarles a seguir siendo objetivos libres e independientes en favor de la sociedad. Bueno, muchos temas. Los que ha tocado el señor Matoses, me gustaría entrar en Tertulia con los cuatro de estos temas. Quizás el que nos provoca más sentimiento, el atentado contra Charlie Hebdo. ¿Cómo lo vivió Ortifus en este sentido? Porque me imagino que muy de cerca. Es una brutalidad. O sea, eso es una brutalidad. El fanatismo de este tipo de gente llega a un punto que no puedes entenderlo, ¿no? O sea, no te salen calificativos para decir... En el caso de Charlie Hebdo hay unos cuantos dibujantes que para mí han sido mis maestros. O sea, Bolisky y Capu, yo tengo cantidad de... Algunes suyos, en francés, porque siempre que iba a Francia, pues cargaba con ellos. Aprendí muchísimo de ellos. Que esta gente, dentro de un semanario de humor, porque es que estamos hablando de un semanario de humor, porque hay cosas que tú puedes elegir, decir, ¿la cojo o no la cojo? Pero dentro de un semanario de humor, que gente que haya estado en Francia o viviendo en Francia como esta gente, que llegue a hacer esas barbaridades, es que no se enteran de la vida lo que es. Es que qué desgraciada parte de hijos de su madre son para hacer esas barbaridades, ¿no? Terrar ese ataque a la libertad de expresión. Bueno, me imagino que desde el punto de vista periodístico, Pere y Jessica también, ¿no? Todos nos sentimos. Cuando suceden estas cosas es cuando realmente llegamos a valorar la importancia del periodismo libre. Tanto en las revistas, como en este caso, que sufrieron los atentados, como tantos periodistas que mueren haciendo su trabajo por todo el mundo. Yo, cuando pienso en eso, es cuando reflexiono y digo, nuestro trabajo realmente vale la pena, coincidiendo con lo que decía el señor Matosio, respecto a la importancia que tiene el periodismo en una sociedad y una democracia, ¿no? Y que puso un poco en valor, yo creo, el trabajo de los viñetistas, de los ilustradores, ¿no? Es cierto. Que tienen un trabajo de periodistas también, de estar ahí con la actualidad en contacto diario. Y yo creo que se puso en valor también ese trabajo. Esa figura, ¿no? Esa figura, ¿no? Que parece que se dediquen simplemente al humor y sea una cosa menor, no es una cosa menor. Señor Matosio, es cierto lo que dice Jessica, ¿no? La figura de, en este caso, de Ortifis, todo un referente en la comunidad valenciana y a nivel nacional, es cierto. Ilustrador viñetista, no es fácil esto y calar en el público valenciano, ¿no? No, no es nada fácil porque todos los días tiene que inventar algo. Yo creo que tiene que tener una capacidad de imaginación tremenda porque creo que no solo los viñetistas, sino los humoristas, pues se queman con el tiempo porque al final se repite, bueno, pues que Antonio lleve tantísimos años, pues siendo original siempre, imaginativo y agradando tanto a la gente, todas las viñetas que publica en el periódico en el que ha estado todo este tiempo. En Levante. La marca que supone para el periódico Levante, contar con Ortifus. Es cierto. Yo creo que sin Ortifus, Levante no sería lo mismo. Así es que yo sé que estás medio, medio jubilado, pero no te puedes jubilar porque los admiradores te queremos seguir viendo. ¿Cómo es el trabajo de Ortifus? Muchísimas gracias. Porque nos decía que tiene que estar muy en contacto, lógicamente, no muy en contacto, no totalmente en contacto con la actualidad. Sí, estás totalmente, o sea, que es de que estás recibiendo continuamente porque estás bien oyendo radio o bien televisión o estás oyendo a la gente o estás viendo, captando lo que siente la gente de la calle. Sí, nosotros lo que llevamos muchísimas veces directamente es aquello que dentro de una, tú estás en una barra con alguien y oyes esas cosas, la gente contesta de esa manera todo aquello. Yo creo que hago un puitín lo que la gente no puede decir. Es decir, el humor gráfico es subjetivo, o sea, está en opinión subjetivo, es todo lo contrario de la información que tiene que ser, entre comillas, subjetiva y que entonces no puedes decir lo que es. Entonces el humor gráfico va más allá de lo que la información puede ir. La información llega hasta un punto y así tienes que parar, porque tienes que contrastar, tienes que saber lo que estás haciendo, pero el humor gráfico lleva a ese pensamiento que llevamos todos en la cabeza, este tío me está engañando, lo está diciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, pero a mí me está engañando y tengo que soltarle que no trago, que no estoy tonto. Y además es algo que miramos, no sé si os pasará a vosotros, pero yo salgo con lo primero que hago en el periódico, mirar esta viñeta porque me da un poco de vida para seguir leyendo el periódico, Jessica. Claro, y además ves, yo los admiro muchísimo por la capacidad de síntesis que tienen y por esa ironía que saben utilizar en el caso de Ortifus, yo es que además era seguidora y soy seguidora, entonces claro, no soy objetiva, pero es que es cierto que tienen una capacidad de síntesis y de utilizar la metáfora y de hilar fino, como se suele decir. Bueno, pues del tema de Ortifus, de ilustrador, toda una trayectoria profesional destacada, seguiremos hablando de su figura, porque nos tiene que contar mucho también relacionada con el mundo de las fallas, nos damos a un ejemplo de emprendedurismo. Pere Valenciano recibe este año el galardón, periodista del año, en esos premios periodísticos de SIF, por cierto, patrocinados, sin ellos no haríamos nada, no señor Matosés, por el grupo Ribera Salud. Es importantísimo el papel de Ribera Salud y de Uteco, seguros, porque gracias a ellos podemos darle continuidad a estos premios. Ribera Salud ha estado desde el primer año y Uniteco se incorporó hace dos años al patrocinio de estos premios. Por lo tanto, su intervención es fundamental y se la agradecemos muchísimo. Pues dicho esto con este paréntesis, pero Valenciano, ¿cómo surge el periódico de aquí? ¿Cómo se levanta el periodista del año un día y dice, monto un periódico? Bueno, lo primero, que como he venido a hablar de mi libro, el realizador puede pinchar la imagen y así tenemos propaganda. Bueno, te he dejado dejarlos ahí, pero esto de pinchar, venga, va. Bueno, ahora cojo un periódico y lo enseño. Hoy te lo permito todo como periodista del año. Esto surgió, yo he estado diez años en las provincias, después estuve directo en una televisión, la televisión se hundió y yo no sé hacer casi nada, entonces lo único que es hacer un poco es esto de ser periodista. Y mientras la tele es un día, yo fui reflexionando, pensé que la prensa escrita, gratuita, comarcal y próxima al ciudadano podía tener futuro, podía cuajar y así surgió. Comencé en Camp de Morbedre y en Lorta, después hicimos una edición comarcal en Camp de Turia, hace un mes y medio iniciamos una en Lorta Sud y posteriormente hemos también hecho bastantes ediciones locales, combinado con lo digital. En un periodo tremendamente complicado, en pena crisis económica. En diciembre del 2010 nació el primer número, todos han sido más o menos rentables, no para ganar dinero, pero sí para mantener la estructura y el crecimiento que hemos ido haciendo ha sido creando, no muchísimos, pero somos ocho personas trabajando en el periódico, creando puestos de trabajo. Quiero decir que lo que va creciendo la empresa se va reinvirtiendo en puestos de trabajo y poco más. No hay ambición de ganar dinero, sino de hacer periodismo y mantenernos, porque igual esto no es tan fácil. Gran merito y sobre todo por ver al papel, Ortifus, porque esto se pierde, ¿no? O sea, dicen... Eso es el miedo que tenemos todos, de que el papel, porque a mí a mí me gusta, incluso para dibujar, porque toda la gente pasa a tabletas y pasa tal, y yo siempre dije, yo sigo dibujando en papel galgo, además, a mí me gusta notar cómo me frena el papel, cómo me toca el papel. El papel es algo... el papel vuelve, lo tienes, o sea, es casi humano, ¿no? O sea, estás acostumbrado a tal. Lo digital, pues sí, es mucho más rápido, es mucho más actual, pero yo encuentro una frialdad muy grande, incluso con sonidos y todo. O sea, quiero... Me gusta una guitarra, me gusta acústica, me gusta la madera, me gusta notar la materia, ¿no? Y el papel, mantener el papel, para mí es un aplauso total. Totalmente. Yo creo que de acuerdo por aquí, no, Daniel y Jessica, volver al papel impreso y que funcione. Totalmente, totalmente. Creo que tiene mucho mérito, precisamente en algo que parecía ser que había entrado en crisis, pues incidir y gestionarlo de forma que se pueda mantener, continuar creando puestos de trabajo dentro de la profesión periodística, que es complicado, porque lo que ha sucedido estos últimos años es que, desgraciadamente, han habido muchos eres, eres parciales, eres de extinción, que lamentablemente han terminado con el puesto de trabajo de muchísimos compañeros vuestros. Por lo tanto, la labor y el trabajo que ha realizado Pérez ha sido encomiable y todo eso demuestra que el jurado ha habéis estado muy acertado en la concesión de los premios un año más. Jessica, papel impreso. Papel impreso, pero y otro aspecto muy destacable del trabajo de Pérez, la información de proximidad, al final, que parece que pase más inadvertida, pero el papel que juegan los medios de comunicación locales es muy destacado, porque quién nos cuenta lo que pasa al lado de casa, quién nos cuenta lo que nos interesa en un municipio con estructura comarcal. Teníamos hasta hace no demasiado tiempo una radio y una televisión públicas y los medios de comunicación locales ya cubrían ese papel y ya ofrecían información de proximidad. Ahora que no tenemos esa radio y esa televisión públicas, pues los medios de comunicación locales son, al final, los que más se pueden acercar a lo que le pasa al vecino en el municipio de al lado o en la comarca y eso creo que también es un nicho de mercado muy destacable y muy importante que Pérez lo ha sabido ver. Ilustrador, viñetista, ejemplo de emprendedurismo y nos falta hablar un poquito de ese medio de comunicación que es mágico, que es directo, también cercano, que es la radio. Y seguro que su voz le suena, ya lo han oído y si les gusta el tema de la agricultura, seguro que la siguen. Es Jessica Crespo, la cadena será, aunque tengo que reconocerte Jessica, que yo no te he escuchado en el programa porque es muy pronto, ¿a qué hora se emite esto? Es muy pronto, pero bueno, ya que estamos lanzando, hay un poco de apoyo al papel, yo voy a lanzarme a lo digital y voy a hablar de las bonanzas de internet y de los podcasts, de poder escuchar el programa después. Bueno, pues voy a hacerlo, venga. Hablamos de la llavor, ¿a qué hora es? Es a las 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana. A los formatos, eso usted la ha oído. Ahora ya tengo curiosidad, porque además la llavor, si está referida a la agricultura, yo tengo un componente de agricultor que es un vocacional importante, y entonces seguro que me interesan tus programas. Lo que pasa es que el horario... Bueno, pues hay que escucharlo por la radio a posteriori. Tenemos en la página web, en valencia.es, voy a meter ya también mi cuña. Podemos escuchar el programa. Vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de la llavor. Bueno, pues la llavor, actualidad agroalimentaria. Jessica, cuéntame, porque hablamos de un tema muy específico, un tema que interesa mucho también en Valencia y en la Comunidad Valenciana, y un tema apasionante como es el campo. Sí, sí que es cierto. Yo hago también otras cosas en la radio. También llevo secciones de educación y de cultura, y participo en el magazine a mediodía con los locos, con magníficos compañeros. Sí, pero desde el año pasado hacemos la llavor, que es un programa dedicado al sector agroalimentario y que a mí, además, me hace especial ilusión. Yo al sector agroalimentario ya me había dedicado también en épocas anteriores y en otros medios de comunicación, pero si me hacía especial ilusión también es porque se hace íntegramente en Valenciano. Entonces es una cosa que me apetecía mucho hacer y que, además, es el primer programa que se realiza íntegro para las emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana en Valenciano, y además en un sector que a veces parece que pase más inadvertido, que sólo hablamos del turismo, del automóvil, pero es muy importante y es el principal sector exportador y le damos el valor, yo creo, que se merece y que todavía tiene mucho más. Es cierto que se diluye un poco el tema agroalimentario, por tifús. Se diluye. En la actualidad. Lo que pasa es que se complica con todas las... Se complica muchísimo la alimentación. Hoy en día sabemos que se busca y se busca de qué está compuesto todo, con qué está realizado. O sea, hay un miedo a equivocarse o a que estamos comiendo lo que no toca que lleva a que ves en las... Me iba a decir mercadona, digo. Que la gente está leyendo a ver qué pasa con lo que pasa. Es cierto, ¿no? Hay mucha más preocupación, ¿no? Hay mucha más preocupación. Ahí está. Es un poquitín... A la gente se le ha hecho iniciarla a entender un poquitín del producto que tiene que ingerir o consumir. Y yo creo que hemos... Perdona que os interrumpa. No, no, para nada esto... Pero que hablamos mucho de lo negativo que tiene el sector, porque sí que es un sector que está sufriendo mucho, que sufre desde antes de la crisis, cuando todo iba bien y cuando todos los sectores iban como un tiro, que se puede decir, y no tenían crisis. El sector agroalimentario ya sufría. El campo ya sufría, ¿no? Desde cuando estamos oyendo el tema de las crisis de precios y de la rentabilidad para los agricultores. La verdad es que los estamos oyendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, también se trata de reivindicar y de dar voz al sector, pero también de buscar un poco el aspecto positivo y de contar el futuro que tiene, que es mucho. ¿Se le da importancia en un periódico como el de Peri Valenciana, el periódico de aquí, a la agricultura? Donde el campo es fundamental, como puede ser más en la comarca del Camp de Morvedre, por ejemplo, en Camp de Turia... Bueno, en todas, porque en realidad toda el área metropolitana de Valencia el campo es muy importante. Nosotros a nivel local sí que le damos la importancia que merece. Yo creo que la cadena SER, hay que felicitar a la cadena, a la empresa por hacer esa apuesta decidida y además en Valenciano. Canal Now, con su desaparición, dejó tantos huecos por cubrir que, por suerte, la iniciativa privada viene a cubrir lo que la pública no está haciendo. Entonces, yo, de verdad, felicidades por hacer ese trabajo que me parece, sinceramente, fantástico. La agricultura es el sector tradicional valenciano por excelencia. El turismo se ha venido después y hay que darle mucha más importancia también, pero la agricultura hay que apoyarla porque es fundamental para nuestra comunidad. Señor Matosas, ¿usted sigue de cerca la actualidad agroalimentaria en este sentido? Muy de cerca, muy de cerca. No. ¿Sí? Sí, sí. La actualidad agroalimentaria y el mundo agrícola lo sigo muy de cerca por motivos vocacionales, generacionales y de todo tipo. Vamos, que yo cuando deje todas estas historias volveré al campo. Lo que ocurre es que es verdad que han estado en crisis continua y en estos momentos la citricultura valenciana que ha sido por excelencia el producto estrella que se exportaba, que hacía que la comunidad valenciana tuviera entidades financieras potentes porque tenían dinero los agricultores, los citricultores valencianos. Pues todo eso se ha ido al traste porque cuanto más tierra tienen, más dinero pierden. Habrá que reinventarse también. Lo están intentando con otros productos como el kaki, pero bueno, a mí el miedo que me da es que cuando se extienda mucho el cultivo del kaki, pues le ocurra lo mismo que a la nata. Bueno, pues nuestros tres premiados esta noche recibirán mañana el galardón en una gala preciosa que se va a llevar a cabo en el Ateneo Mercantil gracias a CESIF, insistimos, y a esos dos patrocinadores, Grupo Rivera y Uniteco. Señor Matos, ¿es algún detalle que nos pueda avanzar de lo que vamos a vivir mañana? Pues yo creo que vamos a vivir una gala de nuevo muy emotiva que creo que de nuevo todo el mundo reconocerá que los premiados pues eran merecedores del galardón que se les ha otorgado y nuevamente agradeceremos a Rivera Salud en la persona de su director general de Alberto de Rosa y a Uniteco Seguros en la persona de su presidente de Gabriel Núñez pues el patrocinio que nos permite como he dicho antes continuar desarrollando un acontecimiento que para mí es muy importante para motivar e impulsar a los profesionales del periodismo a insistir en que la libertad es el bien más preciado y que nunca deben de renunciar a la libertad de expresión con respeto pero la libertad de expresión debe de imperar. Será una gala dedicada al periodismo y en este caso a tres grandes profesionales Antonio Ortiz Ortifus Pere Valenciano y Jessica Crespo pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros Ortifus mañana será un día especial me imagino. Tendré que prepararme a cambiar la mesa de dibujo por un atril de esos con micro. Sí. Lo veremos mañana. No sé si será algo así. Yo he pedido por lo menos a ver si puedo dibujar algo que me encontraré un poquito más... Más a gusto. Más a gusto. Si por lo menos trazo unas rayas. A partir de ahí... Oye esto nos ha dado un titular. Ortifus mañana viñeta nos va a hacer en directo. Caray bueno pues lo vas... Tú también vas a ser protagonista de la gala. Ah sí. Es que no lo has dicho. Un granito de arena. Un granito de arena. Un granito de arena. Un granito de arena. Eres la portavoz del jurado. Sí. Con mi compañero Vicent Climent. Con mi compañero Vicent Climent. Estaremos ahí apoyándote. Profesional también como Vicent. Pérez enhorabuena otra vez y mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Un día especial ¿no? Muy especial sí. ¿Para Jessica también? Por supuesto. ¿Nervios? Pues sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. Nervios. Porque hablar a través de la radio es muy fácil. No ves las caras de la gente a la que te estás dirigiendo. Mañana sí que los ves. 200 invitados aproximadamente señor Matos. ¿Se los ponemos más nerviosos? Venga. 200 invitados. Autoridades. Periodistas. Creo que alguna autoridad destacada. 200 invitados que la gran mayoría son profesionales del periodismo y grandes profesionales del periodismo. Por eso la intervención mía va a ser de medio minuto. Es decir, gracias, muchas gracias y adiós. Porque cualquiera dice algo a todos estos grandes profesionales de la comunicación. Y algún político importante. Y para ti todavía, sí, político importantísimo el presidente de la Generalitat. Estará también mañana. Será la primera edición a la que asiste el presidente de la Generalitat junto con dos consellers, el conseller de Sanidad y la consellera de Infraestructuras. Asistirán también representantes de partidos políticos con representación en el Parlamento Valenciano. Asistirá una parte importante de la representación... unos representantes importantes de la sociedad civil valenciana. Pero sobre todo van a ser periodistas. De esos 210, más del 70% son profesionales de la comunidad. Se han puesto más nerviosos, seguro los tres, ¿no? Un poquito. Yo sí. Era el objetivo. Gracias, señor Matos. Bueno, pues, lo he dicho. Enhorabuena y mañana viviremos una gala especial. Os espero pronto. Buenas noches a los... Y hasta mañana, señor Matos. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Así terminamos nuestra tertulia especial hoy en Canal 7 Televalencia Agora. Mañana les espero, como siempre, a partir de las 8, en Noticias Comunitas Valencianas. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. mesca